Hola amigos de El Punto de Noticias, yo soy Tobi y hoy estoy acompañado de excelentes actores que se llaman Nuria Blanco y Juan Ugarte, dos protagonistas de Súper Titlán. ¿Cómo están? Yo estoy súper bien, muy contenta de estar aquí contigo, Tobi. Muy bien, muy contento de estar contigo, Tobi. Muchas gracias, me siento muy honrado de que hayan aceptado nuestra entrevista y que estén aquí para platicarnos un poquito sobre el proyecto que traen en Puerta. Díganos, ¿de qué va más o menos Súper Titlán para la gente que aún no ha tenido oportunidad de sintonizarlo? Súper Titlán es una adaptación de la serie Superstore, que es una serie extranjera americana. Y Súper Titlán, aunque está basada en Superstore, en realidad Súper Titlán tiene una identidad propia, está muy mexicanizada, cuenta con 48 episodios. Y además Súper Titlán es una adaptación, es una adaptación, la producción es mexico-americana, entonces se hizo con el estudio de Dopamine y junto con NBC. Ok, ¿y tú qué opinas? ¿De qué? ¿De Súper Titlán, del proyecto? De Súper Titlán, pues creo que es un proyecto necesario para la televisión nacional. ¿Por qué? O sea, porque generalmente no se ve ese tipo de contenido en televisión abierta. O sea, estamos acostumbrados a ver series de comedia o de gran formato o con mayor presupuesto, con diferentes historias en las plataformas digitales, pero muchas veces solo se centran en melodramas para la televisión nacional y hay poca diversidad para que la gente pueda disfrutar de otro tipo de contenido. Entonces, por ello creo que Súper Titlán es una serie que debería o va o puede transformar el tipo de contenidos que se dan en la televisión abierta. O sea, no olvidemos que no todos tienen una plataforma, no todo México ni todas las personas tienen el privilegio de tener una plataforma. Entonces, el hecho de que se haya pensado para estrenarse en cadena nacional, creo que abre las posibilidades y abre las puertas para que la gente lo pueda disfrutar y para que se sigan generando este tipo de contenidos. Claro, de repente me suena un poco la propuesta como The Office, no sé si lo conozcan, que son este tipo de propuestas como a partir de la comedia, pero que justo son en áreas de trabajo súper comunes, con los cuales nos podemos identificar cualquiera. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Yo creo que eso también es súper importante porque no había en México una serie de los trabajadores de centros comerciales, de grandes supermercados, de tiendas y creo que sí nos hacía falta ese tipo de contenido, ¿no? Porque justo lo que dices es que lo que se busca también es llegar al público y que el público pueda identificarse con los personajes, con las vivencias de los personajes y con las situaciones que se dan en el área de trabajo día con día. Claro. Sí, o sea, The Office, bueno, es una obra maestra, o sea, realmente, ¿no? Y tiene muchos tintes parecidos, ¿no? Es un mockumentary, acá es una sitcom realmente, ¿no? Pero qué es lo que puede ser muy parecido es los personajes. O sea, en The Office creo que, aparte del guión magistralmente escrito, ¿no? Los personajes también hacen que la historia fluya y que te identifiques con ellos o que, pues, no sé, tengas una historia favorita, ¿no? De lo que va ocurriendo, ¿no? Y aquí pasa lo mismo, ¿no? O sea, es una serie muy bien escrita. O sea, hay gente muy talentosa, está Chava, está José Razúñiga, está Diego Zanasi, Paula, ¿no? O sea, un grupo nutrido de escritores, o sea, que realmente se preocuparon por darle vida a esta serie. No nada más adaptarla, ¿no? Y copiar y pegar y nada más, ¿no? Sino tropicalizarla, hacerla nuestra, hacerla mexicana, para que la banda se pueda identificar con lo que van ocurriendo con los personajes, ¿no? O sea, hablábamos ahorita fuera de cámaras, ¿no? Del primero o del segundo capítulo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Lo que ocurre en el primer capítulo, ¿no? Que ya lo vio la banda, ¿no? Con el personaje de Yoshi, de Harold, ¿no? O sea, la banda se puede identificar con alguien como él totalmente, ¿no? O sea, con su mamá, que es Lady Pañales, que de pronto aprovecha una oportunidad y de pronto, pum, va y lo vende todo. Y ves al personaje, o sea, como buscando la manera, ¿no? Cómo somos nosotros, ¿no? De buscar la manera de poder sacar partido de las cosas, disfrutarlas, ¿no? O sea, dentro de una tragedia, pues, verle el humor a todo, ¿no? La trágico media. La trágico media, entonces. De la vida cotidiana. Y en México, ¿no? Que vivimos en una trágico media bárbara, ¿no? Entonces, creo que eso. Ok. Ok, me encanta todo lo que están mencionando, pero a ver, vamos a platicar un poquito más como de sus personajes, ¿no? Vamos a ver qué tanto, Nuria, te identificas con tu personaje. Pues, mira, yo con Justina, una de las partes con las que he estado notando que me identifico es que Justina es muy perfeccionista y yo me doy cuenta que muchas veces no hago las cosas porque no las quiero hacer si no es perfecto. Entonces, Justina creo que tiene más este empuje de que ella las hace y lo hace perfecto, pero yo siempre estoy buscando también la perfección que también es muy complicado vivir como siempre queriendo hacer las cosas perfecto. Creo que también es muy persistente y me considero yo una persona persistente y creo que manejamos un sentido del humor muy parecido. Es muy irónica, sarcástica y a mí me gusta mucho ese tipo de humor. Entonces, podrías, no sé, de un 100%, ¿cuánto se puede parecer a ti el personaje? Yo creo que Justina y yo nos parecemos un 40%. Ok. Un 40%. O sea que sí es algo, sí es considerable. Sí, 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 sí. Bueno, ¿y tú? Cuéntanos sobre tu personaje, Juan. Marcos, Marcos, oriundo de Naucalpan, de Estado de México. Órale. Ex convicto, encargado de la bodega. Ok. La verdad es que me divertí mucho haciéndolo, ¿no? El personaje, o sea, ahora platicaremos a lo mejor de los multiuniversos nuevos que se crearon, ¿no? Por ejemplo, el personaje de Nuria y muchos otros personajes. El mío sí existe en la serie. Pero justamente no quise verlo, no quise ver lo que hacía porque no quería permearme y no quería justamente copiar algo, ¿no? Entonces, aquí pues es totalmente diferente. Es un tipo que en apariencia puede ser muy desenfadado, muy rudo, muy gandalla, ¿no? Pero que en realidad es todo lo contrario. Es un pan de Dios. O sea, es puro amor, puro amor realmente. O sea, se enamora de todos y de todas y de todes, ¿no? O sea, es como una manera de querer a la gente y demás. Entonces, es muy bonito eso porque vas quitándole las capas a la cebolla al personaje. Y para mí fue lindo, ¿no? Porque puedes explorar mucho más en ello. Y entonces, Marcos, de mí que tiene, ¿no? Porque creo que también como que lo preguntabas. Claro, claro. Pues creo que también es un vato como muy persistente, con muchas ganas de trascender, al igual que yo. Muy amoroso. Sí, también desenfadado, pero también sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? O sea, sinceramente yo me considero un vato sin prejuicio y creo que Marcos lo tiene, ¿no? O sea, es un vato totalmente sin prejuicios, que le da igual todo, ¿no? O sea, es como él está abierto a recibir y abierto a dar. O sea, entonces creo que eso es lo que más disfruté y creo que podría ser lo más parecido entre Marcos y Juan. ¿Y en un porcentaje cuánto sería? Pues un chingo, la neta. Sí se parece bastante. O sea, es que la verdad sí es como un... O sea, sí es uno de los personajes a los que le he prestado más de mí. O sea, como que lo vi tan cercano a mí que fue... Pues sí, o sea, yo soy de Naucalpan. O sea, como muchas cosas. Entonces... Sí, justo es lo que les quería preguntar. ¿Cómo es este proceso para ustedes encarnar sus personajes? O sea, ¿ustedes van, se meten justo a los lugares de origen de sus personajes? ¿Cómo es? Depende mucho del proyecto, ¿no? O sea, creo que yo he tenido la oportunidad a lo largo de toda mi carrera de abordarlos desde distintos lados, ¿no? O sea, en el Alien y yo que personificaba a un ponketo que tocaba la batería, sí, aprendí a tocar la batería. Sí, me iba a todos los conciertos de punk, empecé a descubrir bares, ¿no? O sea, me iba al chopo todos los sábados a estar con la banda, a ver cómo se comportaba, cómo hablaba, cómo esto, cómo lo otro. En otra escuela para seductores, sí. Me leí el libro, me fui con los coach de, no motivación personal, de relaciones personales, todas estas madres. O sea, como eso. Pero hay otros que no, que a lo mejor no lo tienes tan a la mano, ¿no? No podía a lo mejor trabajar en un súper porque veníamos saliendo de otro proyecto y fue muy rápido el hecho de quedarte, pero sí te ibas a observar qué es lo que hacían, cómo se comportaban, cómo platicaban, ¿no? O sea, desde el tipo de súper, ¿no? O sea, no es lo mismo a lo mejor el Costco, ¿no? Que estábamos, o sea, platicando hace rato, que el Walmart o que Bodega Horrera. O sea, que hay diversos, ¿no? Claro, que es más popular, ¿no? Ajá, entonces, pues vas viendo, o sea, y te vas nutriendo de eso. O sea, creo que como actor lo que a mí más me gusta o por lo menos lo que yo intento hacer es dotar a mis personajes de mis vivencias y mis vivencias van a ayudar a nutrir, ¿no? El imaginario del personaje y entonces a que sea distinto cada uno. Ok, ¿y tú, Nuria? Bueno, sobre todo con Justina esta vez, que Justina trabaja en el banco, ¿no? Entonces, lo que yo sí, lo que me sucedió a mí es que yo ya cada vez que iba al banco o a alguna tienda donde había como este tipo de ejecutivos que siempre andan como en traje sastre y están vestidos como muy formalitos, sí veía cómo se llevaban entre ellos, sí veía como las dinámicas en las que se desenvolvían, cómo se paran, cómo contestan el teléfono, todas esas cosas sí lo veía. Y por ejemplo, cuando ya iba al súper también, yo ya iba al súper y viví una experiencia completamente diferente de que cuando iba antes de tener Super Titlán en mi vida, ¿no? Sí ves y aprendes a tener un ojo muy crítico y tomar las cosas que te sirven. A mí el simple hecho de ponerme el traje sastre me daba otra postura, me daba como otra sensación, era como ponerte un traje de superhéroe para mí, Justina, ponerme el traje sastre, era así como de, ya estoy en Justina, ya sabes, esta cosa como más altiva, como más, Justina es muy derechita, entonces el simple hecho de encontrar pequeñas cosas que te adentren al personaje, a mí me sirvió muchísimo la verdad, sí poder ver ciertos espacios, ciertos lugares, ciertas personas y poder encontrar qué podía robarme de esos personajes. Oigan, cuéntanos, ¿cómo fue el proceso para que ustedes fueran como entrando en personaje justo en el entorno en donde se desarrolla la historia? Hubo muchas lecturas, hubo muchos ensayos, había ensayos como globales, grupales, personales, de subgrupos, ¿no? Porque los universos, hay universos que conviven más que otros, entonces esa fue la manera y luego leyendo el guión y luego ya de Lost to the River, ¿no? O sea, como de 3-2 y a filmar. Pero no tuvieron como una capacitación para que supieran manejar algún instrumento, algún carrito. Yo creo que más, por ejemplo, depende en qué área te desenvolvías en la tienda, ¿no? Yo que estaba en el banco, en realidad, pues yo era como más computadora, teléfono y ese tipo de cosas, bueno, para mí ya son, particularmente son bastante comunes, ¿no? Entonces, yo en ese aspecto sí no tuve el problema que trabajar como con algún tipo de instrumento que necesitara capacitación, ¿no? Claro, que fuera ajeno a tu vida, ¿no? A mí la colocación de la faja y la postura para cargar. Claro. Claro, tienes su maña, como si fuera en el gym. Es que, oye, tienes que encorvarte de determinada manera, flexionar las rodillas para subir la caja. No, 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 o sea, yo no, nada más fue como... ¿Con eso? Pues con eso, pues es que sí, o sea, como carga un vato de bodega, no carga de... No, pues no, o sea, pues tienen maña, o sea, pues es como entonces, pues eso, o sea, como mucha observación realmente, o sea, no hubo como tal per se una capacitación, sino fue más actoral y del otro, pues fue más observación, bueno, o sea, porque finalmente, pues, creo que algo que a mí no me gusta, por lo menos como espectador, es ver a alguien que diga, no, ese vato no sabe tocar esto, o ese vato no sabe hacer esto, o esa morra no sabe hacer esto, o sea... ¿No te gusta juzgar? No, sí me gusta juzgar. No, totalmente me gusta juzgar. No, lo que, ver en ficción a alguien que a lo mejor tiene que manejar, o sea, carpintería, ¿no? A mí me gusta hacer, restaurar muebles, entonces estoy metido en la carpintería y entonces sé cómo se agarra, ¿no? O sea, una sierra de calar, o sea, como tal, y de pronto ves a alguien que lo está haciendo y dices, mano, ni siquiera sabes cómo agarrarla, o que no sabes cómo agarrar el desarmador si es un mecánico, una mecánica, ¿no? O sea, ahí es como de, ahí a mí no me gusta, me saca de ficción, entonces siempre intentas hacerlo de la manera más cercana a lo que lo haría el personaje en la vida real. Claro, sí, justo, es como meterte todavía más, ¿no? En contexto y, como dices, en el detalle vive el diablo. Pero, díganme, ¿cómo fue la química entre el grupo de actores? No, bueno, creo que es una de las cosas más comentadas entre nosotros, los compañeros, que la verdad es que creo que es un proyecto muy especial en muchos sentidos, pero sobre todo también en la manera en la que todos nos llevamos muy bien, creo que hay gente muy diversa de muchos lugares, hay gente de teatro, hay gente de tele con carreras muy largas y hay gente de redes sociales también, pero al momento de juntarnos todos en un lugar fue, la verdad, muy especial porque todos nos aportábamos cosas, de todos aprendíamos mucho, nos divertíamos muchísimo, creo que la gente que está en Supertitlán en todos los aspectos y en todas las áreas son gente muy talentosa y la verdad es que también son muy generosos, son grandes compañeros y la pasamos muy bien y de hecho, o sea, justo comentábamos que tenemos un grupo de WhatsApp desde hace, desde que terminó Supertitlán y sigue vivo ese grupo, ya sabes, y no es común que un grupo de WhatsApp siga vivo. Sí, sobreviva tanto tiempo. Ajá, entonces nos llevamos muy bien y la verdad es que creo que salieron muchas amistades de Supertitlán. ¿Y así se llamaba el grupo de WhatsApp? Supertitlán. Se llama Supertitlán, ¿no? Porque ya ves que cada quien tiene su manera muy personal de llamar sus grupos de WhatsApp. Pero creo que sí se llama Supertitlán. ¿Supertitlán? Ajá, ok, súper. Sí, súper. Es que qué tal que podía llamarse de otra manera. ¿Y tú qué opinas sobre la química que se dio dentro del set? Pues es que fue muy chida, o sea, justamente lo hemos comentado y ahorita fuera de cámara lo comentábamos que no siempre sucede, ¿no? O sea, siempre hay sets muy amigables, muy amables, ¿no? Otros donde, bueno, a lo mejor no tanto o que no conectas tanto con las otras personas o que conectas mucho, ¿no? Independiente. O sea, pues es como cualquier trabajo, finalmente. Pero algo que sucedió aquí es que fue más allá de nada más el proyecto. Muchas veces, a pesar de que te llevaste muy bien con muchas personas del proyecto, se queda en el proyecto y pocas veces traspasa los días, los meses, los años, ¿no? Y aquí nos hemos seguido juntando, nos hemos seguido juntando a echar una chela, a comer, o sea, nos hablamos entre muchos, o sea, como... Ajá, la neta. Entonces creo que eso también ayuda al proyecto o ayudó al proyecto, ¿no? A que hubiera mejor que... Ajá, que la neta, pues todos nos llevábamos bien chidos, o sea, la verdad es que fue algo... Es algo muy bonito que eso haya sucedido y que se mantenga, ¿no? Porque no siempre tienes la oportunidad, independientemente de que haya muy buena relación o mala relación, pero de que traspase es complicado. Y aquí se logró y creo que eso también se ve en la dinámica de lo que sucede. ¿Por qué? Porque hay cosas que están escritas en el guión, pero al haber esta química y al haber esta carrilla o cábula, por ejemplo, a mí me pasaba mucho con... Que me tocaba mucho en el universo convivir con Eugenio, que hacía Adonis, Eugenio Rubio, y con Harold Azuara, que hacía Yoshi, me tocaba. Y era una cábula todo el tiempo. Y entonces ya empezábamos a escalar cosas que estaban ahí planteadas en el guión, pero de pronto metíamos carrilla y metíamos esto y metíamos lo otro, ¿no? O sea, el miadonis, o sea, muchísimas, es un ejemplo tonto, pero como cosillas que de pronto te permitía la relación ya no nada más ceñirte al guión, sino explorar y jugar e improvisar y pasarla bien. Justo, ¿qué tanto tenían permiso de improvisar? Dos, tres, o sea, como que nunca nos dijeron nada. Ay, qué chido. Tampoco era como improvisa en todo porque tiene que seguir una línea, pero si había algo era como... A mí me pasó en algún momento justo con Yoshi, con el personaje de Harold, que teníamos que estar haciendo tiempo en lo que había una salida de alguien y empezamos a hablar de tonterías, sobre motivación personal, una cosa así. Y entonces fue como corte, ¿no? Y entonces el director nos pidió, nos dijo, manténgalo, por favor. O sea, síganlo porque me gustó mucho la tontería de la que estaban hablando. Ese tipo de cosas pasaban. Ok, súper bien. Oigan, pues inviten a nuestra audiencia a que vean, por favor, Super Titlán. Claro que sí, estamos. Super Titlán estrenó este 30 de mayo, el lunes 30 de mayo estrenó. Vamos por nuestro tercer capítulo en Azteca 7 a las ocho y media de lunes a jueves. Y tus redes sociales, Nuria, para que todos, por favor, te sigan. Mis redes sociales es arroba Nuria Blanco F. ¿Tú? ¿Qué es Jesús? Juan. Juan. Este, mis redes sociales... No, mis redes sociales es arroba Ugarte Juan. No Juan Ugarte porque eso es un futbolista. Arroba Ugarte Juan. Este, nos vemos. Aparte, creo que lo pueden ver en línea, ¿no? O sea, si no lo pueden ver por Azteca 7, lo pueden ver en línea por la página de Azteca. Entonces, pues cualquiera de las dos formas de verlo, creo que se van a divertir mucho. Pues ya saben, amigos, ya tienen tarea. Tienen que ver Super Titlán y pues nada. El